¡Buah, qué nervios, tía! ¡Cómo nos coja! ¡Nos vamos en nada! ¡No me lo creo! Bueno, pero no te emociones, que yo creo que va a estar difícil. La nota está muy alta. Vale, que sí, pero no me digas que no tienes ganas de abrir el sobre ya. Sí, sí, la verdad es que muchas. Tía, si nos admiten, habrá que celebrarlo, ¿no? Podemos comer en tu casa más tarde o algo así. Eh... no lo sé. Quedamos en la tuya mejor, que me viene bien. Además, estoy justo pasando por tu zona. Vale, estoy abriendo el sobre. ¡Me han cogido! ¡Admitida! Dios, Dios, estoy temblando. Dime que tú también estás admitida. Mira, me alegro por ti, pero a mí no me han cogido. No vamos a poder ir juntas. Hola, mamá ha salido de casa otra vez y ha salido bebida. No sé, ¿sabes algo? ¿Has hablado con ella? Gracias. 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 Gracias.